qué onda muchachones sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal y como es de costumbre trayendo los códigos globales y hay códigos globales en el día de hoy y como siempre se los estoy trayendo pero también recuerden que este canal no sólo se trata de códigos también se sube todo tipo de información así que está suscrito a tener la campaña de ti y poner todas las notificaciones porque es muy importante y si eres ya de los que sabes cuál es mi iniciación pues debes de saber que estoy suerte en una cuenta con 27 pases élites y lo único que tienes que hacer es lo que te dije al comienzo si quieres lo repito es está suscrito tener la campanita activo y poner todas las notificaciones y comentar dejar tu épico la y caso y listo brother vas a estar participando por esa cuenta como les he dicho también me toca repetirlo porque aquí entra gente nueva sino cras esto va a ser un mini torneo si va a ser un épico mini torneo que voy a escoger a cinco personas y de esas cinco voy a estar participando yo voy a hacer el número 6 en dispuesta de esa cuenta si quieres que te la muestre otra vez pues déjamelo ya en los comentarios si la quieres volver a ver y te la voy a estar presentando gracias así que recuerden que todos estos códigos no todos son no todos no te van a funcionar unos si te van a funcionar otros son región europa otro región sur otro región norte y hay un código global o sea que todas las regiones lo pueden utilizar así que tienes que descubrir cuál es ese épico código cras así que esa es como la épica información que les puedo brindar en el día de hoy recuerden dejarme su like un lindo comentario y si no te funcionaron que la discúlpame voy a tratar de mejorar los códigos así que nos estaremos viendo mañana o más tarde con más y eping información hasta la próxima bye bye muchachones